Es el centro del universo, todo esto tiene que ver con él. Y escuchen esta parte, porque este intercambio es muy revelador. Le dice Alberto Fernández, no sé de qué me hablas, Fabiola, no sé nada de lo que me hablas, solo sé que no te estoy mintiendo. Yo saco fuerzas de donde no tengo para buscar lo que viví. Tal vez sea mejor terminar con todo. Fabiola Yanni le responde, en cinco días te quiero acá, por Madrid. Y resolvemos esto, cinco días y no hablo más. Y Alberto Fernández le responde, no voy a poder estar allí en cinco días, olvídate. Ya entiendo lo que haces, te quise. Decile a Francisco que me perdone... No, te quise mucho, te quise mucho. Te quise mucho, perdón. Decile a Francisco que me perdone y que lo amé mucho. En pasado también a él. Ah, claro, como despidiendo. En cinco días te quiero acá, Alberto. De vuelta. Falta que le diga vivo o muerto. Y Alberto Fernández le dice, no voy a estar, ya sabrás por qué. Cuídate mucho y cuídate a Francisco. Y nunca extorsiones a un ser amado. Cuidá a Francisco y nunca dejes de decirle lo mucho que lo amé. A un ser desarmado. Yo quiero decir esto. Para una persona que viene de vivir violencia, que la persona que la ha manipulado todo este tiempo le escriba esto es terrible. Por eso es especial de la manipulación. Es terrible porque ella puede tranquilamente sentir su trauma reflotar y decir, ay, se va a matar por mi culpa, voy para atrás con todo, sentirse culpada. ¿Podemos poner en contexto un segundo el 3 de agosto donde estábamos parados a nivel de este tema? Faltaban cuatro días. ¿Qué sabíamos? Ya sabíamos que el juez había interpelado a Fabiola para que haga la denuncia. Fabiola se había negado a hacer la denuncia o a abrir o a instar la acción penal. Por ahora no querida. Estábamos transcurriendo unos días donde lo único que se hablaba era de esta situación. Y el 7 de agosto, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, es cuando Fabiola finalmente decide instar la acción penal. O sea, son días claves estos. Faltaban cuatro días para instar la acción penal. Claro, y lo que habla de la sanación, por llamarlo de alguna manera, de Fabiola en cuanto a lo que vivió con él, es que decide hacer la denuncia igual. Absolutamente. A pesar de que él le dice, no hay que extorsionar a un ser amado, pero no deja de ser una forma de extorsión decirle al ser amado que te vas a matar, ¿no es cierto? Ya pasó, totalmente, ya pasó acá una hora de esa conversación de ese chat, pero sigue la situación donde Alberto Fernández sigue en la misma tesitura. Y Fabiola Yáñez le dice, esto que me haces, por la amenaza, es jugar con mi salud, es violencia psicológica, ¿cómo puedo vivir así? Y Alberto Fernández insiste, no te preocupes, recuperá tu felicidad y siempre decíle a Francisco cuánto lo desee como hijo y lo amé como tal. Y Fabiola le responde, voy por el segundo rescate en el día por la presión. ¿Por qué me seguís haciendo esto? Por favor te lo pido, tenés dos hijos, ¿querés que me muera yo? Y Alberto Fernández le responde, sé feliz, eso quiero, ya está, todo el daño está hecho, ya no tengo fuerzas para pelear, solo es eso. Lo único que te pido, forjá en Francisco el mejor recuerdo de mí. Vos nunca vas a entender lo que he sufrido su distancia. Ahora descansá estos días y si puedo verlo a Francisco un minuto, te lo voy a agradecer. Un beso. Bueno, es como una tesis esto, ¿no? Se puede presentar... El ejemplo de la violencia, manipulación, violencia psicológica... La victimización, la victimización del hombre. Y lo fuerte que tiene que ser la otra persona, la que está del otro lado, que a veces en este caso es una mujer, pero también puede ser un hombre, para no caer en ese lugar. La sensación que da también todo esto para mí es que esta era la pésima costumbre instalada entre ellos dos, ¿no? No entre ellos dos, sobre todo dirigida por él, fundamentalmente, ¿no? Coordinada por él. Es decir, uno podría imaginar, podría reponer otras conversaciones y si tuviéramos acceso a las mismas, estaríamos encontrando, estoy seguro... Un mecanismo. ...el mismo tipo de conversación. También hay que decir que según varias fuentes periodísticas, no en este momento, pero días después cuando la denuncia se hizo pública, por ejemplo, la escuché a la ex ministra Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social, decir que, en efecto, las dos, los dos primeros días, las dos, digamos, las 48 horas posteriores a la denuncia de Fabiola Yáñez, fueron muy duras para Alberto Fernández. Y no intentó contar más. Ustedes saben que el esposo de Tolosa Paz es uno de los mejores amigos de Alberto Fernández, titular del departamento donde vive. Pero está claro. Pero vos decís que él pensó realmente en quitarse la vida. Ella dio a entender en esa conversación periodística eso, no pudo desarrollarlo y entiendo que no lo haya querido desarrollar incluso. Y después hay otro montón de fuentes que no me refiero a Bervis, me refiero a un montón de fuentes periodísticas que uno podría imaginar que son fuentes desintencionadas, digamos, en este sentido. Sí, objetivas. Claro. No, bueno, nosotros lo contamos, Mariana. Sí, que... Los amigos cercanos... Fueron, casi le tiraron la puerta abajo. Pensaron que lo había hecho. El medio hermano... También porque él venía amenazando con esto, ¿no? Él venía comentando la posibilidad de hacerlo. El medio hermano y Vitovelo. No, no, Vitovelo me parece que estaba... Fue el que nunca estuvo... O era Olmos, que no había llegado. Bueno, recuerda, llegan los amigos y casi le tiraron la puerta abajo porque pensaron que lo había hecho. Pensaron que... Debe haber tenido un impacto enorme, ¿no? Totalmente. Y después llega el día siguiente, por suerte no lo hizo, está claro, siguen charlando, 4 de agosto, 5.42, le dice Fabiola Yáñez, sos tan mala persona que me hiciste ayer tomar dos rescates. ¿Rescate? Sí, sí, es una medicación. No, no, ¿qué para la presión? No, el rescate... Para los nervios. Claro, que se llama rescate porque no es para tomarlo todos los días, es para cuando tenés que rescatarte, digamos, cuando estás muy mal. O algo así, algún tipo de eso. Hay un medicamento miopático que tiene ese nombre. Sí, no, el reju remer, pero nada que ver. No, no, pero en este caso, aparte, tampoco habla de un rescate para un ataque de pánico, sino que lo está hablando para la presión, o sea, que le sube la presión. No, la presión, pero no la presión arterial. Ah, por la presión. No, claro, sos tan mala persona que me hiciste a tomar una... A mí me parece que... Me gusta calcetita porque siempre piensa mal. Pero antes decía la presión ella, por ahí puede ser... Yo pensé que era la presión arterial que le había subido la mirada. No, no, vuelve a la pantalla anterior para entenderlo. Bueno, no importa, igual lo que importa es que se tuvo que tomar la pastilla. Claro, una pastilla que no tenía que tomar. Un calmante, tuvo que tomar un calmante o algo que le... Claro, un calmante. Este es un rescate... Voy por el segundo rescate del día por la presión. ¿Por qué me seguís haciendo esto? Por favor, te lo pido. Claro, por la presión, no la presión arterial. Está bien, la presión que viene sintiendo para no hacer la denuncia, digamos. Yo nunca hago esas cosas, dice Alberto Fernández. Nada gano demandando a la madre de Francisco. ¿Yo soy mala persona? ¿Yo te grabo? Alberto Fernández, el 4 de agosto, ya sabía de las grabaciones que tenía Fabiola Zani. Por eso acá le dice, ¿yo soy mala persona? ¿Yo te grabo? Le faltó decir, la que me grabas sos vos. Claro. La grabación que nosotros conocimos, que intuye y sospecho hay más grabaciones. Ya estaba en conocimiento Alberto Fernández. Exacto. ¿Yo mando fotos tuyas borrachas? ¿Yo cuento tus salidas? Yo solo te protegí y cuidé. No parecería. Y vos me trataste como una basura. Gracias a Dios me educaron bien y soy una buena persona. Dice Alberto Fernández. Entonces estamos en agosto, acá. 4 de agosto. Estamos el 4 de agosto. 4 de agosto. Todos los medios hablando de la noticia de la violencia de género. Pero faltaban poquitas horas para que Fabiola Zani tome la decisión de decirle a Ercolini, quien insta a la acción penal, empiece la causa. Y dos meses y medio más o menos pasaron desde aquel momento y ahora Fabiola conociendo a alguien. Exactamente. Es distinto, según lo que estamos, una personalidad que seguramente habrá ella sentido muy diferente. Porque me imagino que a esta altura de la vida y con todo lo que ha pasado debe buscar un nombre, no sé, protector, contenedor. ¿Cómo sería ese nombre? Siente contenido, sí. Vos lo tiraste abajo del... Yo no lo tiré abajo. No, vos me preguntaste si era más lindo que Fernández. Bueno, o sea, no es que lo vi y me pareció... Claro. Pero a mí... Lo importante es que la cuide. No, no, no. Y aparte, ¿qué es lindo y qué es feo? Para cada uno, ¿cierto? Claro. Por ahí no es mi tipo, digamos. Podríamos llamarlo de esa manera. Pero lo vi, un hombre simpático. Lo vi con una sonrisa genuina. Me parece que para que sonría así en una foto al lado de Fabiola, tiene que estar contento. Y feliz, evidentemente. Y o es un inconsciente total o es un hombre valiente también. No, es valiente. Porque, ¿no? Para poder afrontar ahora... Saben que va a estar expuesto a un montón de situaciones por ahí no queridas. Hay que ser valiente, ¿no? Para enfrentarse a todo lo mediático. Claro. Es muy importante el último texto. Porque está, y quiero subrayarlo, dando a entender a Alberto Fernández que Fabiola sí hizo todo eso que él aseguró. Por ejemplo, distribuir material del mismo Alberto Fernández con otras mujeres. Material que vimos. Como que no lo distribuyó ella. No, como que lo distribuyó ella. A ver. Yo, en cambio, ¿yo soy la mala persona? Pregunta. ¿Yo te grabo? Ah, ok. Es una pregunta en algún punto redundante. Vos sí me grabaste. Yo mando fotos tuyas borrachas porque vos sí mandaste fotos y videos míos. Borracho. Borracho o levantándome otra mina para hablar en criollo. Yo cuento tus salidas porque vos sí estás contando con la cantidad de mujeres que yo estuve. Es decir, es muy importante para mí esto. Es probable que aquí además nos falten algunas líneas de estos diálogos. Porque la justicia entiendo que puede editar. Está en su derecho de editar. Sí, entiendo que sí. No debería ser una desgrabación. No, no, no. No necesariamente completa. Sí, acá el tema es si todo se agota hasta el momento en que entra la medida cautelar de... Acá está pasando algo. Sí, acá está pasando algo. Están pasándome por adelante algunos misiles. El señor novio, novio, ¿es de una ciudad costera de España? España tiene más costa que... Madrid no es costera, por ejemplo. ¿Tiene una ciudad costera o no? ¿Es de una ciudad costera o no? Barcelona. No decimos la ciudad, decimos si es de una ciudad costera. Ah, y aparte que tienen, no importa. Claro, ¿es de una ciudad costera? ¿Es de una ciudad costera? Es que ese sabe. Sí, sabe, sabe. Estaba en la foto. Sí. Estaba en la foto. ¡El nombre! ¡Ah, ah, ah! ¡Le mando un beso! Ay, qué difícil todo esto de rompecabezas. Eso no es de una ciudad costera. ¡Me pudo apalonado! Está como en la corbata. No, no, no es de una ciudad costera. Ok. Estuvo en la... No, porque me... Mala información, evidentemente. No, no, no. No, no puede tener mala información. Mala información. La costera. Sí. Y que ella viajaba asiduamente a visitarla. No, por eso me dejaste pensando, porque alguna vez en estas semanas, ella me dijo que se iba a tomar el tren bala. Y... El TGB. El tren bala es muy común ahí. La boda de... ¿Qué te reís? No, porque... Porque el rey va... No... Y ella me dijo, me voy a tomar el tren bala. ¿A dónde? Y el tren bala va a Barcelona. Claro, por eso yo pregunto. ¿Algún tren bala a Barcelona? Claro. Ejemplar. Bueno, bueno, discúlpeme, yo conozco a Barcelona, pero no... El bala perdida. El bala perdida. Pero la realidad es que hubo un viaje y yo pensé que hacían referencia a eso. Preguntale a tu amigo con el que te estás escribiendo, ¿cómo se enteró de esto? ¿Y? Porque es el número uno. Pero tu amigo dijo asiduamente. O sea, que asiduamente es algo que fue varias veces que... Pero tiene material, tiene fotos, tiene... Pero tu amigo, ¿qué tipo de relación que tiene? Puede tener de todo. No, el aritmático no es mi amigo, el aritmático... No, 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 el amigo es una persona que tiene información. Tiene información. Sin querer, vi que la foto... Por eso hay que tener cuidado con vos. Sin querer, vi que el hombre... Estás preparada para leerle el teléfono a cualquier. A Martín, yo lo único que sé, cuando te dan un teléfono, te hay que mirar todo rápido, rápido. Todo rápido porque te lo sacan. ¿Qué hemos aprendido en el baño? En el baño, rápido. Por supuesto, la mejor información la tiene Dalesa. Pero Martín te cambió la cara, ¿eh? Desde que te llegó ese mensaje, estás como distinto, Martincito. Porque ya sabés quién es. No, porque me estaban diciendo... Es conocido el señor, yo porque, viste, no tengo muchas caras de empresarios. ¿Nombre de fila? Me decían que ella viaja muy seguido a verlo. Entonces no es nuevo. También a la ciudad costera. Por eso no es nuevo, doctor. No, no va a la ciudad costera. ¿Y va con la custodia? No se llama Tren Bala, se llama Tren AVE. Sí, el AVE. Bueno, pero tiene que ir con la custodia, no la va... El Tren Bala es el AVE, es el nombre. Era nuestro Tren Bala. No es gracioso que digas bala, basta. Este hombre, este hombre que está ahora empezando, ¿no? A tener una relación... A conocerse. A conocerse, sí. ¿Tiene hijos? Tiene hijos, sí. Tiene hijos. ¿Grandes? Bueno, son adolescentes. Ajá. ¿Tiene vínculos con la Argentina? ¿Vinculos con la Argentina? Sí. ¿Vivo acá? Negocios. Tiene un pariente que vino a la Argentina. ¿Vive en Argentina el pariente? No hubo piel de AVE. No hubo piel de AVE. Yo no lo entiendo casi nunca, doctor. No hubo piel de AVE, dijo. Casi nunca lo entiendo. Ahora, ¿cuánto lo conocés, no? El candidato que recién conoce, Fabiola. Bueno, bueno, lo conozco porque es una figura importante. Ah, ¿en serio? Ah. Bueno, tiene... ¿Ves? Yo porque no conozco las caras. Es una... O sea, es alguien que yo podría haber conocido. Es amigo de Rafael. Es amigo de Rafael. ¿De Rafael? ¿El acuario? ¿El cantante? ¿El acuario? Sí. Escándalo. Ahí está. Disculpe, le hace una pregunta porque en España es... Es amigo de Camino Sexto de Rafael. Es una de esas figuras que en España sale en la revista Hola, que ahí sale en los prestigiosos. ¿Perdil bajo? ¿Sale en el diario? No, tiene amigos cantantes, tiene amigos. Ajá. Sería, perdón. Era de comer... Podría ser, no digo que... En lo de Lucio, en Casa Lucio. Sí. Se lo puede encontrar siempre en Casa Lucio. Hermoso lugar. En lo de Esteban. Carísimo. Yo alguna vez salí ahí con Calamaro. Carísimo. ¿Y en lo de Esteban? Calamaro. Ah, menos mal. Sí. Me acordé, me acordé automáticamente. Qué lindo. Qué lindo. Cienar ahí en Calamaro. ¿Dónde iba al contín? Donde iba al contín. Un abrazo, Andrés. Sí, es divino ese lugar. No, pero me quedé pensando en esto. La doctora Gallego, ¿sabe de esta relación, calculo? Se está enterando en este momento. Ah, se está enterando en este momento. Pero qué poca comunicación que hay ahí. ¿Dónde ustedes no se ven? No, porque no hablamos de... Ella no me permite hablar de este tema. Ah, con ella. Más, se enoja. Perdón, este señor... Y tampoco con los medios. El señor este que conoció a Fabiola, ¿es de nacionalidad española o es de una provincia argentina? No, no, no. Es de nacionalidad española. ¿Sí? Es español, natural, nacido en España. En Madrid. Ajá. Yo no le pregunté. Ah, ¿usted lo conoce? ¿Usted habló? Sí, claro. Ah, ¿quién es el teléfono? Con él, pero no es Madrid. Tiene una relación seria. ¿Tiene el teléfono usted de él, doctor? Sí, lo tengo. Pero no se lo voy a dar a... No, no, pero, por ejemplo, para ver la foto de WhatsApp... Está capaz de retenerlo, son siete cifras, la retiene en dos minutos y se lo ve. Se lo pasa de brito esta noche y lo voy a hablar. Bueno, la vía, nos dio experiencia. No, capaz. No le doy el teléfono nunca más. Ah, 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 ah. Vas a ver qué es. Sí, lo conozco, sí. Lo conoce, lo conoce. ¿Es un buen tipo? Es un tipo muy agradable, sí. Ay, qué bueno. Bueno, me alegra por ella, ¿no? Acá me dice otra fuente que Alberto Fernández está como loco para saber quién es. Ah. Sabe que hay alguien, pero no sabe quién es. ¿Está culoso? No sabemos, pero quiere saber quién es. Ojo que mi información es que Alberto Fernández sale del departamento que ocupa en el edificio de Puerto Madero. No es que está trincherado desde que esto ocurrió. Según mis fuentes, está saliendo. Pero no se lo ha visto, ¿no? No se lo ha fotografiado, nada. Con un traje de cuero lo vieron alguna vez. Bueno. No, no, ¿sabe? Y él quiere saber quién es, ¿por qué? Él quiere saber, hipo, quiere saber. ¿Quiere saber? Para mí, para saber quién es. Esto en un punto lo perjudica, ¿no? Claro, por eso tampoco ella se quiere venir a vivir a Argentina, se está iniciando un amor allá, ¿no? ¿Cierto? No sé de qué se ríe el doctor. No, se ríe y... De su propio chiste. Por todo el tiempo. Es el show del chiste. Por eso le estaba escribiendo el chato, porque van a reponer el show del chiste. Claro. Está todo colorado. Sí, por eso. Capé fallo. Él hace un chiste y se ríe de su chiste. El nombre de Pila. El nombre de Pila del señor. Para mí es un armado con inteligencia artificial. No, pará, pará. Estás despoleando. Lo estamos mostrando. No, pero te estás adelantando, Mauricio. No, pero si lo están... Acá hay un monitor allá, muestra lo que la gente ve. Sí, la gente no está viendo esto todavía. Mauricio, gracias a todos.